Héctor Bautista Mejía, el nuevo director general de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, considera un gran reto y una gran responsabilidad estar al frente del puerto de Lázaro Cárdenas y agradece que le hayan otorgado tal distinción en su calidad de michoacano. Bueno, es un gran reto el que me hicieron favor de otorgar una gran responsabilidad, primero por parte de don Guillermo Ruiz de Teresa, que es mi coordinador de puertos, y agradezco al gobierno federal, al señor secretario, al señor presidente, el que me permita como michoacano estar en el puerto de Lázaro Cárdenas. Indica Bautista Mejía que la promoción nacional e internacional del puerto de Lázaro Cárdenas es uno de sus principales objetivos para lograr mayores inversiones, incremento de cargas, crecimiento sostenido de la terminal marítima internacional y generación de empleos. Promover el puerto, yo creo que lo he mencionado, no hay otra de salir para promover, para generar que haya más teus, que haya obviamente mayor inversión en el puerto, pero creando la infraestructura necesaria para poderlos recibir y darle la atención necesaria. Dijo que el puerto michoacano es la puerta de entrada del comercio con Asia, pero que la tarea es buscar otras áreas geográficas de oportunidad comercial. Sin duda es la gran puerta hacia Asia y por eso lo tenemos que detonar y promover como tal. Yo creo que tenemos una gran oportunidad con Pacífico Asia, pero también tenemos que tocar puertas en otras índoles. Yo creo que China es una parte importante de nuestra proyección, pero tenemos que escarbar a otros países. Creo que la India nos puede representar una oportunidad que no hemos visualizado bien, pero yo creo que el puerto de Lázaro Cárdenas tiene todo para crecer, sobre todo en donde la infraestructura se preste para que vengan realmente los buques de gran calado que estamos esperando al concretar los 19 metros, que es lo que estamos ahorita nosotros trabajando. Al hablar del desarrollo de infraestructura externa para el fortalecimiento del puerto, como es el caso de la contigua Isla de la Palma, que administra el gobierno michoacano, el director de la API, Lázaro Cárdenas, menciona que se trabajará de la mano del gobernador de la entidad, Jesús Reina, y de las autoridades municipales para que se concreten proyectos de ocupación de ese espacio, como el de la terminal multimedal del Kansas City Southern de México. Es trabajar de la mano con el gobernador Jesús Reina, es trabajar de la mano con las autoridades municipales para que este proyecto se cristalice. Para nosotros es muy importante también el desarrollo de la Isla de la Palma, porque finalmente es un complementario adicional que puede ofertar el puerto y que sin duda estaremos trabajando de la mano con el gobernador Reina para que se avance y se concretice el proyecto del recinto de la Isla de la Palma. El director de la API, Lázaro Cárdenas, se mostró convencido que la actividad portuaria local continuará con su impacto favorable a la economía de Michoacán y de México. Claro que lo tenemos que reflejar no nada más dentro del puerto, sino en la comunidad, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en el entorno de Michoacán y obviamente con un reflejo nacional. En cuanto al programa de vinculación puerto-ciudad, Mejía estableció que se debe de dar una gran comunión entre el puerto y Lázaro Cárdenas para convertirse en un aliado de la ciudad que contribuya a la atracción de negocios e inversiones tanto local como en Michoacán. La instrucción es una gran convivencia, una gran comunión entre puerto y ciudad, porque sin la ciudad bien estructurada, el desarrollo se ve también afectado dentro del puerto. Sin duda la comunión debe de ser y por eso estamos trabajando muy de la mano con el gobernador Jesús Reina, estamos trabajando muy de la mano con el presidente municipal para hacer y tocar puertas conjuntamente. API lo que va a hacer es un aliado para ir a buscar proyectos productivos que vengan a tener beneficio dentro del municipio, dentro del estado y obviamente fortaleciendo a la comunidad puertuaria. Destacó asimismo que Lázaro Cárdenas es un puerto seguro en su operación y tránsito de mercancías. Porque el valor de Michoacán va más allá de sus conflictos. Porque realmente Lázaro Cárdenas, el puerto de Lázaro Cárdenas es un puerto seguro para la transportación de carga en todas las índoles. En materia de ferroviaria somos un puerto seguro, en materia de transporte vía terrestre somos un puerto seguro y eso lo tenemos que recalcar. Michoacán, en Michoacán tenemos dificultades, pero tenemos grandes retos y sobre todo que no es motivo de que el puerto se vea afectado porque la carga sigue llegando y sigue llegando a tiempo. O sea, no ha sido obstáculo los conflictos que se viven porque Michoacán es más allá de un conflicto.